Adelante, por favor, no tema. Cuidado. Hola, yo soy. ¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente? Los amo. Eso. Hay actitud, hay actitud. Buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo? Es que te acercas un poco para acá. Te acercas hacia adelante así, camina. Ahí está. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo le van a gritar la tigresa? Por favor. La tigresa de España. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien. Mi nombre es... ¿Cómo? Mi nombre es... ¡Maricuchita! Rutcarina, le han dicho. Maricuchita, le han dicho. ¿Cuál es tu nombre? Paulina Rubio. Pues que ya tienes el color, ya tienes el color. Paulina Rubio. ¿Cómo estás, Paulina? ¿Mucho tiempo por Europa, por Centroamérica, por Sudamérica, por Comas? ¿Por dónde has estado? Estuve hace poco en España, tú sabes. Hay crisis en España, se nota. Ahí estaba, pues, viendo los líos con Colate y con mi niño. Ajá. ¿Qué tal la etapa de mamá? Bueno, pues, es algo que definitivamente me ha cambiado. Ajá. Porque ya no puedo ir de compras todos los días por Europa, pero igual, es algo muy espiritual y me parece súper cool. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Paulina, Paulina, que te hayas ido de compras por Europa, pero ese sombrerito te lo prestó Rosy War. Bueno, qué bueno que... Bueno, sí, este, lamentablemente mi manager mandó a alguien rapidito a conseguir el sombrero. ¿Cómo se llama tu manager? Ah, él se llama Francis. ¡Francis! Muy bien. Y cómo así, un artista, pues, tan importante, ¿cómo así te animaste a pasar tu casting para Yo Solo? Bueno, es que siempre ha sido mi sueño estar acá y hoy día lo estoy viviendo, entonces, me lo voy a disfrutar. Muy bien, qué lindo. ¿De qué distrito has venido, Paulina? Del Agustino. ¡Eso! ¿Y cuál es el verdadero nombre que se oculta detrás de este personaje? ¿Cómo te llamas? Madeleine Manrique. Madeleine Manrique. Un aplauso para ella, por favor, que ha entrado con mucha actitud al escenario. Mucha seguridad. Y estas seis temporadas de Yo Solo nos han enseñado que la actitud es fundamental. Bueno, después de tres castings que no me dejaron pasar, acá está. Ay, lo que pasa es que también es fundamental el talento, ¿no? Y eso, ese podría ser el problema. ¿Qué pasó? Bueno, este... Que aún no... ¡Pasó! Que aún no has podido demostrarlo, tan solo una parte, en la actitud, en el atrevimiento de poder caminar por toda esa pasarela, que es muy difícil y que la gente te pone nerviosa, pero tú has entrado con mucha alegría y eso es muy bueno. Eso es un punto a tu favor. Gracias, nos amo. Ahora, un punto en contra es el acento español, ¿no? Que más parece un fuerte seseo que un acento, este, europeo. Lo podemos mejorar, claro que sí se puede mejorar. Bueno. ¿Y desde cuándo eres admiradora de Paulina Rubio? Bueno, de Paulina desde que tenía 16, 15, 14, o sea, siempre me gustó. ¿Qué es lo que tiene Paulina que a ti te gusta, con lo que tú te identificas? Esa mujer es la única mujer que demostró que se puede hacer una carrera solo con la actitud. Porque ella siempre va a favor de todas las mujeres. ¡Arriba las mujeres! ¡No tiene talento! Muy bien, Paulina, queremos escucharte cantar. Dinos con fuerza quién eres y demuestra que no solo hay actitud, sino también hay talento. Adelante. Yo soy Paulina Rubio. Las calles son más grandes desde que tú te has ido. Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte. Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos. Son un frío puñal que hieren y atraviesan este corazón. Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo, puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro, pero valga decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós. Dice, aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone, aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós. Yo le voy a dar mi respaldo y yo le voy a decir que sí. Gracias, Fernando. Tienes un sí. Vamos a ver qué opina Mari Carmen Marín. Que sí. Que sí. Yo te digo que sí. Tenemos la menta... O sea... No, a ver un ratito. Otra, otra. A ver un ratito. Tenemos dosis así de arranque. O sea que no hay nada que yo pueda decir... Tú eres el más difícil. Así es, así es. Yo soy el más difícil. Yo sería feliz si tú me dijeras que sí. No soy tan fácil. Te puedo asegurar que una cosa que no soy es fácil. Solito se están promocionando acá a ver. Claro, ¿no? Sí. Muy bien, Paulina. Muy bien, has venido con mucha actitud. Hay algunas cositas técnicas vocales como, por ejemplo, la afinación. Tienes que escuchar mucho más las canciones. Pero a mí me ha gustado. Así que yo voy... Ya, bueno, ya te dije que sí. Con dos votos a favor, Paulina. Bienvenida a la siguiente ronda del casting de Yo Sabés. ¡Felicitaciones a Paulina!